No sé cómo empezó todo un beso y te amo Puede ser un sufrimiento y no pago Yo sé lo que es el torbenito, venido de sentimiento Y ahora se regocita mi corazón Lo nuestro se fue escribiendo día con día Tal vez en la hipocresía de un gran dolor Tu vida cambió mi vida, muchachita consentida Y ahora te doy las gracias con mi canción Tu vida cambió mi vida, muchachita consentida Y ahora te doy las gracias con mi canción Y ahora te doy las gracias con mi canción Y ahora te doy las gracias con mi canción Y ahora te doy las gracias con mi canción Y ahora te doy las gracias con mi canción Y ahora te doy las gracias con mi canción Y ahora te doy las gracias con mi canción Y ahora te doy las gracias con mi canción Y ahora te doy las gracias con mi canción Y ahora te doy las gracias con mi canción ¡Veamos! Mi negra santa, nunca me dejé Mi negra santa, nunca me dejé ¡Pero qué rico! ¡Una vuelta de las guapas! Yo estaba en tu cariño Tu amor que te ha tenido O al juguete que te he tenido Con el alma pisione Mas resulta como todo Con el honor haberte amado Se me escapa de tus manos Tu ropa que me delirió ¡Lejos! 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 ¡Latino! ¡Latino! ¡Grupo Latino! 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 ¡Latino! ¡Cargaret nuit! ¡Grupo Latino! ¡Grupo Latino! ¡Grupo Latino! La mano arriba y aplaudido El que le aplaude es un aburrido Grupo Latino El que le aplaude es un aburrido Grupo Latino El que le aplaude es un aburrido Grupo Latino El que le aplaude es un aburrido Grupo Latino Están mojados, ya no te quiero. A ver ese aplauso que se oiga, San José, ¿cómo estamos?